La transformación pacífica del país. Anunció a Raquel Buenrostro, la dama de hierro, la titular del SAT del Servicio de Administración Tributaria que ha hecho que paguen los machuchones que ha recaudado como nunca históricamente el SAT a los grandes contribuyentes. Pero vean, no les gustó para nada esta fachiza a esta oposición en nuestro país que nada, absolutamente nada, les embona ante este anuncio de Raquel Buenrostro como la nueva secretaria de Economía ante la retirada de la tía Tatis de Tatiana Cloutier. Así lo había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya la anunciaron, ya se reunió, ya la presentó Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Así lo había dado a conocer el presidente el día de hoy. Informarles es que ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuenta son los hechos y es una servidora pública ejemplar, le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía. Ah, ya, no, pues vamos poco a poco, no, poco a poco. Ella va a estar como secretaria de Economía, es maestra en Economía, tiene licenciatura en Matemática de la UNAM y maestría en Economía del Colegio de México. Así lo anunciaba el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y enseguida empezaron a criticar con toda esta oposición. Esto, pues no, ya no le sorprende absolutamente a nadie. Vean, así la presenta, mis estimados amigas y amigas, el gobierno de México, el presidente de la República, designa a Raquel Buenrostro como nueva secretaria de Economía, es una servidora pública ejemplar y le tenemos toda la confianza, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí están las imágenes ya con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en este comunicado de último momento. Por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión ya del cargo a Raquel Buenrostro Sánchez como nueva titular de la Secretaría de Economía. Ahí están las imágenes de esta nueva encomienda que tiene la dama de hierro, Raquel Buenrostro, ahora como titular de la Secretaría de Economía. Para que arda más esta oposición, para que brinquen más del coraje y pataleen, como ya nos tienen acostumbrados, todos estos de la fachiza en nuestro país. Ahí tienen las imágenes en noticia de último momento, ya designada de manera oficial la dama de hierro, Raquel Buenrostro, deja el servicio de administración tributaria como la encargada, como la dama de hierro, y ahora como titular de la Secretaría de Economía. Ahí lo tienen mis estimados amigos y amigos, todo el éxito le deseamos a Raquel Buenrostro, que como le están tirando con todo en redes sociales. Raquel Buenrostro, cercana al presidente López Obrador y ex titular ahora del SAT, se enfrentó a empresas extranjeras como la Coca-Cola y Walmart, logró que pagaran impuestos en tiempo récord. Es por eso que le están tirando con todo en estos momentos en redes sociales a Raquel Buenrostro, es tendencia en estos momentos. Ahí lo tienen, la fachiza no puede con todo esto, vean. Para la fachiza que dice que el presidente está improvisando con Raquel Buenrostro, ahí la tienen, es matemática y también tiene una maestría en economía por el Colegio de México. Y así se anuncia su llegada a la Secretaría de Economía. Y vean lo que están ahora reviviendo todos estos de la oposición. La intocable de la 4T acusando a Raquel Buenrostro de desencadenar todo este tema del desabasto de los medicamentos. En esta nota del año pasado, vean, nos hacen ver que a algunas personas les llamó la atención no ver al nombre de Raquel Buenrostro, hoy titular del SAT, en las investigaciones que la Fiscalía General de la República deberá hacer por el desacato en el abastecimiento de medicamentos encológicos. Vale la pena recordar, nos dicen que desde su llegada a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue ella quien se encargó de instalar el fallido sistema de compras consolidadas de medicinas, que ha comprometido el tratamiento de miles de niños con cáncer y que ha tenido un alto costo para la salud y la vida de muchos mexicanos. A doña Raquel, varios la consideran una funcional intocable, pues no perdona a nadie impuestos y no permite actos de corrupción. Sin embargo, hay también quien considera que no hay quien se atreva a tocarla con una investigación o juzgar su presunta responsabilidad en el desabasto de medicamentos. ¿Será doña Raquel una de esas funcionarias intocables de las que se asegura ya no existen en la era de la autoyamada Cuarta Transformación? Están reviviendo toda esta información para tirarle en estos momentos a Raquel Buenrostro, nueva titular de la Secretaría de Economía. Ahí lo tienen, vean. Los ya tres años del desabasto de medicamentos que vivimos en México comienzan con Raquel Buenrostro, al mando entonces de la Oficialía Mayor de Hacienda, se convirtió en el cancerbero que buscaría exprimir hasta el último peso en el proceso a favor de la 4T. Esto es lo que están diciendo ahora toda esta fachiza en nuestro país. Vean, sin conocimiento alguno sobre el proceso de adquisición de insumos para la salud, vaya, sin conocimiento del sistema de salud, Buenrostro se asumió como una dura gerente de compras que buscó minimizar la utilidad de los proveedores, sacrificando los beneficios al paciente. El impacto negativo de Buenrostro en el proceso de compra se resume en dos acciones. Los estudios de mercado, en los cuales se invitaba a un proveedor a hablar para que transparentara sus costos, haciéndole pensar que le sería asignada la compra. De este modo, obtenía el menor precio posible por parte del proveedor y era el que se tomaba como referencia para la licitación. Entendiblemente, la mayoría de los concursantes rechazaron participar ante ese precio de referencia y el proveedor invitado había sido engañado. Al analizar el sistema de compras y distribución de medicamentos que desconocía, Buenrostro descubrió la existencia y el papel de los distribuidores, diciendo ignorar la importancia de sus conocimientos y capacidad logística. Para ella eran simples intermediarios. De este modo, en el razonamiento más simplista de los procesos comerciales gubernamentales, decidió que al eliminar a los distribuidores intermediarios del proceso, se obtendrían ahorros inmediatos de más de 30 mil millones de pesos. Obviamente, esto nunca sucedió. Tres años más tarde, Juan Ferrer se atreve a decir en su comparecencia, sí, el titular del Insabi, que ante los diputados, que ya no faltan medicamentos, pero pequeño detalle, ¿qué es lo que falta por resolver? ¿Qué es la distribución? Al hacerse cargo del sistema de adquisiciones de medicamentos, la misión de Buenrostro era solo una, devolver la mayor cantidad de dinero posible a las manos de la 4T. En el camino, millones de pacientes se han quedado sin tratamientos, en la peor crisis de salud en México. Al final, ni siquiera se obtuvieron los ahorros esperados. Hoy se compra menos, se compra más caro, se compra mal, y en medio de una impresionante opacidad. Este es el hilo que está haciendo, al menos Javier Tello, este conservador, en estos momentos, a través de las redes sociales, culpando a Raquel Buenrostro. Vean nada más, mis estimados amigas y amigos. Nunca, nunca faltan todos estos de la fachiza para salir a remeter en contra. Ahora, sacan ahora el tema de Raquel Buenrostro, nueva titular de la Secretaría de Economía, para tirarle con todo. La verdad, es que no tienen vergüenza alguna. La responsable del desastre de las compras consolidadas, Raquel Buenrostro, es la nueva titular de Economía. La incompetencia y nula seriedad, ahora toma las rindas de la Secretaría de Economía, ¿y qué puede salir mal? Ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos. Y así les contesta Nancy Flores de Contralínea. Vean, los que andan argumentando que Raquel Buenrostro generó la crisis de los medicamentos oncológicos, ¿se refieren a la lucha contra el cártel de las medicinas? Esto no lo mencionan. ¿O qué? Ya se les olvidó el monopolio en este sector. ¿Olvidaron que ese cártel ocultó medicinas para chantajear al gobierno? Pero no, esto, esta fachiza, no lo va a mencionar. Pero bueno, mis estimados amigas y amigos, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante, más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan información, así la nueva titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, pues va a venir a hacer un trabajo formidable. De eso no tenemos ninguna ninguna duda. Nos vemos hasta la próxima.